¿Quién es mejor? La mexicana contra la argentina Dinastía Aguilar deja afuera de su show a Majo Aguilar por puras envidias Karen furece al ver que su prima Majo le hace homenaje a sus abuelos Justo cuando todos pensaron que la dinastía más famosa estaba en las últimas Apareció Majo, una guapa chica que canta muy bien las rancheras y que, para sorpresa de algunos Es primita de Ángela Aguilar Si bien María José ya lleva años haciendo su luchita, no ha conseguido el impacto de la 25% argentina Quien desde el inicio tuvo todo el apoyo del estirpe Por lo que ahora que la familia atraviesa su peor racha Han comenzado las disputas por saber quién será la heredera absoluta al trono de los Aguilar La dinastía Aguilar está sufriendo los estragos de soltarle las riendas a la tercera generación Pues desde que los nietos del charro de México subieron al escenario, todo se fue en picada Al inicio varios quedaron encantados con la princesita del regional Pero fue cuestión de tiempo para que ella solita se pusiera el pie y arruinara la imagen de la honorable casta No te puedo explicar porque no vas a entender, 25% argentina, 100% orgullosa Llevo 10 días comiendo comida francesa, me hace falta algo picante Tras dejar al descubierto su soberbia y malinchismo Los Aguilar perdieron a millones de fanáticos Y como era de esperarse, sus ganancias se redujeron dramáticamente Mientras Ángela divagaba en qué vestido ponerse en la siguiente gala Los medios captaron a una misteriosa joven cuya voz competía con la intérprete de la chorona Sorpresivamente, la pelirroja también forma parte del clan debido a que es hija de Antonio Aguilar Jr. Sin embargo, siempre estuvo bajo la sombra de su perfecta primita Fue hasta que la carrera de Ángela comenzó a tambalear Cuando Majo se dio a conocer Por lo que la gente comenzó a especular que entre ellas había una presunta rivalidad Pues si, yo como lo veo es que cada quien tiene su camino Yo siempre he dicho, no son olimpiadas O sea, no es como que tiene que ganar una o la otra Mari José no quiso envolverse en escándalos Y se enfocó en sus proyectos musicales Entre ellos, Triste Recuerdo Un emotivo video con el que honró a sus abuelos Y logró fascinar al público Por lo que al sentir pasos en la azotea Angelita no tardó en declarar que solo ella podía lucir la corona de la realeza ranchera Pero no es la primera vez que la rancherita desprecia a su propia familia Y se da aires de grandeza Anteriormente tuvo el desparpajo de declarar que su propia hermana No tenía talento para la cantada Y que no le veía futuro en la industria Annelise no canta Sin duda alguna Estos desplantes hicieron que la compatriota de Messi Terminara ahuyentando a la gente Prueba de ello fue Jaripeo sin fronteras Un evento donde se presentaría junto a su padre y su hermano Leonardo Y aunque por semanas lo anunciaron con bombo y platillo A nadie le interesó Fue tal el fracaso en ventas que Pepe optó por regalar boletos Para que la arena no luciera vacía Y aunque lo consiguió Quedó hirviendo de coraje Y le envió varias mentadas a los que se burlaron del poco éxito en taquilla Tras estas embarradas Muchos piensan que la única salvación del linaje es la guapa Majo Aguilar Quien además de tener una voz prodigiosa Y una belleza inigualable Ha demostrado ser una chica humilde Que a diferencia de la gringuita Se mantiene fiel a su público Aun cuando este sea muy escaso ¿Por qué no hacemos un movimiento Que ya los artistas no den entrevistas en los aeropuertos? Yo siempre he dicho Sin fans y sin medios no hay carro Punto ¿Pero tú qué piensas? ¿Crees que Majo es mejor que Ángel Aguilar? Cuéntanos en los comentarios Yo soy Toño Rópez Y recuerda No olvides seguir el canal y activar La campanita